El Real Madrid cae eliminado de la Copa del Rey ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo El Real Madrid ha sido eliminado por el Leganés en la Copa del Rey Pese a la victoria del partido de ida que recordemos que ganó el equipo blanco por 0-1 En Butarque tenía una victoria bastante considerable, tenía una ventaja que le valía Para que solamente con un 0-0 incluso pasara Pues el Real Madrid no ha sido capaz de ganar al Leganés Ha caído en ese partido por un gol a dos en el partido de vuelta Y por lo tanto cae eliminado Vamos a analizar lo que ha pasado en ese partido Y cuáles son los problemas del Real Madrid Pero antes de ponerme con ello tengo que pedir que te suscribas al canal Para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día Y recordarte que mis redes sociales son Si te quieres pasar, estás invitado, ya lo sabes Cayó el Real Madrid ante el Leganés por un gol a dos El equipo pepineros se impuso gracias a los goles de Eraso y Gabriel El primero de ellos llegó en la primera parte con un brutal disparo de Eraso Que perforó la escuadra de Keiko Casilla en la segunda parte El Real Madrid reaccionó con un gol de Benzema Pero finalmente Gabriel con un gran gol hizo el 1-2 definitivo El equipo de Zidane queda eliminado de nuevo de la Copa del Rey El año pasado ya que había eliminado en cuartos de final igual Contra el Celta de Vigo Es una competición que el Real Madrid parece que en las últimas temporadas Pues ha olvidado cómo ganar Porque bien es cierto que con Mourinho y con Ancelotti Si consiguió ganar la Copa del Rey Con Zidane se le resiste Esta temporada tampoco va a ser El Real Madrid se borra de otro título Y solo estamos en el mes de Enero Es decir, el Real Madrid está ya cuarto en Liga A 19 puntos de la cabeza A 19 puntos del Barça Con un partido menos, todo se ha dicho Eliminado en Copa del Rey Y tiene que jugar en Champions League Contra el PSG Si en febrero cae contra el PSG En esa eliminatoria el Real Madrid estaría prácticamente descartado Para todas las competiciones en el mes de Febrero Lo cual es un fracaso absoluto de un equipo Que realmente no juega nada Y que se ha visto hoy en el terreno de juego No transmite nada El Real Madrid no sabe a lo que juega El Real Madrid solamente juega a poner centros al área Unos centros que es que no son recibidos por nadie ¿Por qué? Porque el 9 del Real Madrid es Karim Benzema Un jugador que no es delantero puro Como ya hemos comentado muchas veces Hoy ha vuelto a salir titular El Real Madrid no contaba hoy con jugadores importantes Como Marcelo Como también Toni Kroos Cristiano o Gareth Bale Y el Real Madrid lo ha notado Porque es que al fin y al cabo el Leganés Es un equipo que ya lleva demostrando Durante toda la temporada Que puede plantar cara A cualquiera que se le ponga por delante Y así lo ha demostrado hoy en el Estadio Santiago Bernabéu Garitano es un entrenador sensacional Que hoy ha vuelto a hacer historia con el Leganés Fue el entrenador que le subió A primera división Y hoy ha conseguido conquistar el Bernabéu El Leganés está ya en semifinales Acompañando, por cierto A Valencia y a Sevilla Y veremos a ver quién la acompaña Como cuarto equipo en semifinales Que saldrá de ese partido entre Barça y Español Estaremos pendientes mañana de ese partido Pero centrándonos en lo de hoy El Real Madrid ha tocado fondo ¿Por qué? Porque tiene jugadores que no están al nivel del primer equipo Y es que se ha visto bastante evidente Tiene laterales que de verdad no rinden No están a la altura del Real Madrid Jugadores como Teo Hernández Jugadores como Ashraf Jugadores que aún no están desarrollados Para jugar un equipo de primer nivel Hoy han sufrido muchísimo Pero muchísimo ante el Leganés Y lo dicho el Real Madrid Yo creo que ha tocado fondo El Leganés le ha dado un baño de fútbol Al final la táctica del Leganés Ha sido trabajo Trabajar, trabajar, trabajar Practicar puro fútbol Y Ashir Garitano Es un entrenador sensacional Porque es que Cada vez que el Real Madrid Intentaba hacer algo Por ejemplo Ha metido a Carvajal En la segunda parte A Luka Modric Ha sacado algo Garitano Para frenar esa idea que tenía Zidane Y al final lo que ha hecho Es simplemente ser un entrenador Zidane Ha tocado fondo Como entró en el Real Madrid Es una cosa evidente Ahora mismo están En Liga Descartados Como hemos comentado En Copa Eliminados Y veremos a ver el Champions League Pero el Real Madrid Zidane Está peor que nunca Ahora mismo es un equipo Que no transmite nada Un equipo sin alma Un equipo que no sabe A lo que juega Solamente a poner centros Una idea de fútbol Que yo creo que todos los rivales Ya la conocen Y que al final Pues no resulta efectiva Y además yo creo que Las decisiones de Zidane Están siendo muy malas Tanto en planificación de plantilla Que ya lo comentamos aquí en verano Es decir Llevo ya unos 6 meses Diciendo el Real Madrid Está planificándose mal la plantilla Tiene una plantilla peor que el año pasado No va a poder ganarlo todo Como en la temporada anterior Y se ha visto bastante claro Que es que este Real Madrid Ya no es lo que era Que la plantilla es mucho peor Que la que tenían antes Y es que esta temporada Pues eso De momento solo le queda vida En la Champions League Así que francamente mal El Real Madrid Zidane Que al final Es el único responsable de todo esto Zinedine Zidane Es el responsable de la situación Del Real Madrid ¿Por qué? Porque él fue el que confeccionó La plantilla El que está planificando todo Y el que en rueda de prensa Semana tras semana Está diciendo que no quiere fichajes Que le está diciendo todo el mundo ¿Por qué no fichas a un jugador? ¿Por qué el Real Madrid No se refuerza? Zidane dice siempre Que no quiere fichajes Y es que se está viendo Bastante evidente Que necesita fichajes Que el Real Madrid No tiene equipo Para competir ahora mismo Por nada Que no tiene equipo Para ganar ningún título Para clasificar a Champions Y veremos a ver Si es que finalmente llega Porque el Sevilla También está apretando por abajo Así que veremos a ver Qué pasa con este Real Madrid Zidane Hoy se ha vuelto a ver Que es un equipo Que no tiene alma Que no sabe a qué es lo que juega Que está jugando a nada Que de momento Pues parece que se ha acabado ya La gracia del Real Madrid Zidane Que sea el absoluto responsable Y de verdad Si el entrenador del Real Madrid No se llamara Zidane y Zidane Si el entrenador del Real Madrid No hubiera ganado Dos Champions En estas últimas temporadas Ocho títulos De los últimos diez Pues seguramente A día de hoy Ya no seguiría siendo El entrenador del Real Madrid Pero bueno Parece que aún le queda chance Al frente del equipo blanco Veremos a ver Si consiguen dar la vuelta A una situación Que es que ahora mismo Parece imposible De revertir Pero bueno La Champions siempre queda allí Y al final ese partido Contra el PSG Va a ser soberano Para ver qué pasa con Zidane Y para ver qué pasa Con este Real Madrid En esta temporada Que está siendo francamente mala Como hemos comentado Así que lo he dicho Enhorabuena a Leganés Por estar en semifinales Y anteriormente Quiero preguntar a ti ¿Qué le pasará a María Zidane? ¿Quién es el culpable? ¿Cuál es el problema de todo esto? Pues déjalo abajo en los comentarios Dale me gusta al vídeo Si te ha gustado Y suscríbete Para que no te pierdas Ninguno de los vídeos Que voy subiendo cada día Venga nos vemos en el siguiente Hasta luego